Amigos, bienvenidos a un nuevo video más. Como saben, hoy nos encontramos en la casa del tío George, mi hermano. Y pues vamos a preparar un pescado que nos trajo Gillo, nuestro amigo. Y miren el filetito. Yo nunca había visto un filete de este color. La verdad está raro, un color muy bonito. Nos lo regaló nuestro amigo Gillo. Pero pues así es el color, amigos. Aquí está, miren. Aquí está. Está reciente. No sé, yo nunca en mi vida había visto un pescado de este color. Dijo que se llamaban Lincat. ¿Lincat? Algo así. Bueno, entonces ahorita les muestro cómo lo vamos a preparar. Pero quiero mostrarles el filete. Qué bonito está. Yo nunca he comido este filete, la verdad. Ni había visto, ni conocí ese pescado. No es, ni lo conocía. Yo aquí tengo galleta molida y tengo una poquita de harina. Lo vamos a empanizar. Dice, me dijo Gillo. Empapelado sabe muy bueno. Pero a mí el pescado empapelado, pues, no me gusta mucho, la verdad. Me gusta más empanizadito. Así es como lo fileteo y queda delgado. Y vamos a seguirle con los otros trocitos. Traigo la curiosidad de probarlo empanizado con galleta y empanizado con harina. A ver cuál de los dos nos resulta más sabroso. Entonces, hay que experimentar. Vamos a ver cómo nos queda. Les digo si nos queda bueno o nos queda malo. Ya saben que yo les voy a decir no se echar mentiras. Solo vamos a agregar sal con ajo a la galleta molida. Y a la harina. Solo sal con ajo. Para ver qué tal de sabor queda. Cuando es bueno el pescado, no se le echa nada. Nada se le agrega con el sabor. Pero con esto estamos experimentando. Porque yo no lo conocía. Nunca en mi vida lo había visto. Y ahora lo vamos a comer. Gracias al amigo Gillo que nos lo trajo. Y lo vamos a degustar ahorita. Bueno, yo ya tengo fileteado aquí. Aquí el filete, como pueden ver, lo adelgacé. Bastante bien. ¿Sí? ¿Se ve bien, amor? Sí, se ve muy bien. Ok, ahora lo voy a empanizar. Así. Yo siempre uso una bolsita. Pero, pues nos adaptamos siempre a lo que está, a lo que hay. Bueno. Vamos a hacer uno de más, de galleta. Y uno de harina. Se ve muy bonito. Esperemos que esté bueno. Bueno. Aquí yo ya tengo el filete empanizado con galleta. Ahora vamos a empanizar uno con harina. A ver, ¿qué tal? Es la misma, ¿no? No, amor. Es que la galleta es muy diferente a la harina. Bueno. Aquí ya está, con harina. Vamos a probar, mitad y mitad. A ver cuál sale ganando. Qué sabor, galleta o harina. Vamos a usar un litro de aceite. Acuérdense que cuando trabaja uno en equipo, todo sabe mejor. Sí, amor, todo. O a ver. Ah, no, es más chica. Así con eso. Así. Sí. El trabajo en equipo y en pareja es lo mejor que pueda haber. ¿Verdad, amor? Claro que sí. Bueno, amigos. Ya empieza a salir el filete. Como pueden ver, ya sacamos el que tiene empanizado de galleta. Y ya echamos acá el empanizado con harina. Y vamos a probarlo. A ver qué tal sabe. Vamos a ver. Está bueno. Está muy rico. No sé, Guillo me dio la opción del empapelado. Pero quedó muy rico. Muy sabroso. Qué rico se que bebe, amor. Qué rico. Este es muy bueno. Este es que empanizamos con harina. Y este es el que empanizamos con galleta. Pero el pescado estaba fresco. Así que está bueno. Bueno, amigos. Llegó la hora de saber quién es quién y qué es qué. Sí, bien. A ver, amor, pruébalo. A ver, este es el empanizado con galleta. ¿Está bueno, amor? Está riquísimo, amor. Sí. ¿Por qué no lo recomendarían en... ¿Con qué? A lo mejor para todo su juguito, ¿no? Todo lo que quede en el... Puede ser. A ver, prepárame un taquito, mi vida, por favor. A ver. Con tortillita de harina. ¿De cuál quieres? De... ¿Con harina? Sí, empanizado con harina. Está más bueno el otro. Vamos a probarlo ahorita. De los dos. Está más sabroso. De los dos vamos a probarlo. Bueno, tú cómete primero un taquito. Quiero verte qué gestos haces. A ver si es cierto que está bueno. ¿Qué está bueno? Tomás. No sos grosero. Quiero un taco también, Tomás. Con chilito. ¿Está bueno? Sí. Me ha comido. A mí se huele la boca con el chilito. Están riquísimos los chilitos. Bueno. Bueno, amigos. Como deben de saber, andamos mi esposo y yo solos. Estamos, no andamos. Estamos solos y andamos solos. O sea, no nos vinieron nuestros hijos. Y tanto yo tengo que grabarle o él me tiene que grabar. Y pues. Si quiero que usted nomás tú grabe lo que me acabo de hacer. Sí, ¿no? No, yo que necesito probarlo. La verdad está muy rico. A ver, dame una probadita de tu taquito. ¿Qué? Mmm. Muy rico. Ya lo probé. Se me hizo muy sabroso. Muy rico. Este es el empanizado con galletas. Está muy sabroso. Y este es el empanizado con harina. ¿Cómo le está más bueno? No, no. Es el mío pescado. Ahora va el taquito mío. Vamos a probarlo. Yo creo que si le echamos una cucharadita de mayonesa. Iba a quedar bien rico también. Pero hay que probarlo así más natural. Sí, más naturalito. Y con un chiquito. Córtale. Porque quiero comer. Bueno amigos. Y así nos despedimos disfrutando y degustando este rico pescado. Es lo que nos regaló el amigo Gillo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo de pulpo. De calamar. Amor, respíete. Bueno, nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo para todos. Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo video.